para recibir la llamada de Junior Tineo. Junior es director de la Defensa Civil, director nordeste de la Defensa Civil, es decir, regional. Hay zonas afectadas porque ustedes saben que estaba lloviendo desde el domingo pasado y hoy, no sé cómo estará allá afuera, pero hoy, según meteorología, no va a llover en esta zona, pero ha habido mucha lluvia. Entonces, vamos a ver de las zonas afectadas con constantes lluvias y un recuento de la eventualidad de Semana Santa también. Así que hablaremos de esos dos temas con Junior Tineo. Adelante, Junior. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, presidente. Para mí es un placer poder conversar con ustedes. Conversa contigo, amado José Rosa y Carolina Medina. Ah, perfecto. Cómo no. Adelante. ¿Cuál es la evaluación por las lluvias que desde el domingo han afectado esta región? ¿Cuál es tu valoración de lo que ha acontecido con esas lluvias? Sí, mira, en relación a las lluvias desde el domingo que se murió registrando debido a una vaguada, los ríos que están en San Francisco, en la provincia de Duarte, han aumentado su caudal, pero no han creado inundaciones. Ok. Eso es una jornada de limpieza que hemos hecho de los 20. Y también ahora mismo nos estamos dirigiendo a lo que es el bajo Yuna. En el bajo Yuna, el caudal del Yuna ha aumentado, pero solamente el día de ayer, y antes de ayer, encontraba incomunicada la comunidad del abanico con Loma Colorá. Y de los pinados y los conteros. Gracias a Dios, una hora de la tarde, debido al ceso de las aguas, estas comunidades ya están comunicadas. Ahora mismo nos encontramos yendo de camino por instrucciones de nuestro director ejecutivo y nuestra gobernadora para hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad para cualquier respuesta que se pueda enfrentar durante que se siga presentando el agua. En esa situación, Junior, ¿hubo afectación de siembras de arroz o de los frutos que regularmente se siembran por esa zona? Sí, mira, la parte productiva en la zona de la reforma, debido a un canal que se llenó de tierra, pues afectó ahí aproximadamente 12, 15 tareas, que también estaremos evaluando cómo podemos permeabilizar esa parte para que el agua pueda ser del día del arroz. Tineo, una preguntita, Carolina. Veíamos las informaciones de que 13 provincias están en alerta, entre esas nosotros. ¿Cómo está la comunidad por allá, el traslado de los ciudadanos hacia zonas más seguras, a las escuelas, las iglesias? ¿Cómo es el comportamiento de los ciudadanos y el trabajo que están haciendo los organismos de socorro allá? Mira, los ciudadanos a través de la educación que hemos estado viniendo e informando y el trabajo que ustedes también están haciendo, los comunicadores, ¿ha escuchado el llamado de que estamos en alerta verde y se han mantenido escuchando los boletines que emiten el centro de operación de emergencia y los organismos de socorro? Perdón, Amado, ¿pero han debido llevar ciudadanos a refugios? ¿Perdón? ¿Han llevado ciudadanos de la comunidad a refugios? No, no, no hemos tenido comunidades inundadas en la provincia de Duarte. Bien, ok. Una pregunta, el resultado de la Semana Santa en la zona, ¿qué tú tienes que decirnos? Mira, concerniente al operativo Semana Santa y los resultados, todo fue un éxito. El trabajo en equipo fue demostrado durante el operativo que comprende de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solamente se registraron 7 accidentes de tránsito, donde 6 personas fueron afectadas con laceraciones y heridas leves. Durante la noche, después del operativo, fueron registrados unos 30 accidentes de tránsito, que no están dentro del operativo, pero se registraron en la noche. Ok, ok. ¿No hubo saldo de muertos? No, gracias a Dios, la provincia de Duarte no registró muertos. Ok, intoxicaciones por alcohol y ese tipo de cosas, que son las cosas que regularmente se dan. Sí, sí. Unos aproximadamente, unos 9 casos por intoxicación alcohólica después del operativo. Está entiendo la gente. A alrededor de la noche. Ok. Están fueran atendidas por el sistema 911. Ok, perfecto. En el caso de los ahogamientos, me parece que hubieron 5 en el país. Nosotros no estuvimos en esas cifras, en esa lista. La provincia. Perdón, repito la pregunta. Los ahogamientos, me parece que fueron 5 en el país. Nosotros no estuvimos en la provincia. Ciudadanos de esta zona. No, en la provincia nosotros no tuvimos ahogamientos. Primero, Junior, ¿cuántos balnearios, ríos y la zona de mar fueron cerrados, clausurados por las entidades gubernamentales antes del azueto de Semana Santa? Mira, en la provincia de Duarte fueron clausurados unos 24 aproximadamente bañales, incluyendo las piscinas privadas. Ok. Y en las zonas de Nagua y Samaná, las terrenas, esas zonas que también te corresponde, esa zona, ¿hubo playas que se cerró o se cerraron? Mira, concerniente a las demás provincias, en Salcedo, como ya conocen, hubo una persona que falleció por el aumento de inmensión. Sí, así es. Una persona falleció en Nagua por accidente de tránsito. Así es. Y concerniente a los balnearios, había una playa que estaba encerrada y la que estaba en abierta se mantenía en monitoreo constante de todas las autoridades para que los bañitas puedan tener distanciamiento físico, no se vendían bebidas alcohólicas, evitar cualquier tipo de riña. Y se mantuvo el trabajo. Bien, cómo no. Bueno, muchas gracias, a menos que tenga algo que agregar, Junior. ¿Sigue en alerta la provincia o ya no estamos en alerta a propósito antes de que te vayas? Mira, nosotros no encontramos en alerta verde todavía. Estamos esperando el último boletín del Centro de Operación y de la Defensa Civil que es a las 10 y 30 de la mañana. Ok. Hoy amanecimos con un cielo despejado. Esperamos que todo se mantenga así. Cómo no, cómo no. Eso esperamos. Bueno, gracias por tu llamada. Muy agradecido. Estamos siempre acá a la orden. Así que ya tú sabes. Señora, fue Junior, Junior Tineo, director regional de la Defensa Civil quien ha estado con nosotros informándonos acerca del resultado no solamente de las lluvias que han habido desde el domingo pasado sino también algo de lo que ocurrió durante la Semana Santa. Carolina, vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de WhatsApp. Amado, vamos a recordar la pregunta del día y el tema que hemos estado tratando en el día, en la mañana de hoy. Ahí está en pantalla. ¿Tiene usted al día su programa de vacunación para evitar contagio de disteria? ¿Está usted al día con sus vacunas? Hágas esa pregunta, interiorícela. Adalgisa Reynoso dice, buenos días. Al síndico que en el ensanche Duarte parece que se olvidó de recoger la basura, dice ella. Cinco días en las calles repletas de basura. El 2024 viene, dice Adalgisa. El síndico dice, ya no es el COVID que nos va a matar, es la basura que trabaje con eso. Reynberto dice, hola Carolina, hay que entender que Haití ha hecho un negocio, un buen negocio. Reynberto, Haití no, sus gobernantes, los que han gobernado, da lástima y calamidad con esa forma de vida de gobierno de todos los tiempos, así es, en esa nación. Hacen buen negocio en el narcotráfico, secuestro, además de todas las guerras, le dan ganancias. Gracias, dice Reynberto. Ahí está. El 2648 nos manda estas imágenes. Vamos a ver a qué refieren. Bueno, dice él, nos menciona algunos nombres, dice, va mucho más allá de la participación de la CIA. Morir en Bruselas. Bueno, muchísimas gracias. Es un libro que él nos recomienda, que nos recomienda a la persona. Por lo menos vamos a ampliar la imagen, aunque no leamos el texto, porque es un poquito extenso. Muchachos, vamos a ampliar las imágenes de esta recomendación que nos hace el amigo televidente. Muchísimas gracias. Seguimos con Máximo Durán, que dice, buenos días, distinguidos comunicadores. Todo lo acontecido en el vecino país, Haití, de cualquier forma, nos atañe y afecta. Pero creo que detrás de todo eso hay desorden, hay una población que sufre, pero sus problemas deben de ser resueltos por ellos. Nosotros no podemos cargar su situación. Mis estimados, recordemos que RD es el New York pequeño de los haitianos, por eso ellos se lanzan en grandes cantidades hacia acá. Así es, Máximo. Qué pena. Teresa nos manda esta postal de buenos días. Gracias, Teresa. Seguimos, Amado. Sí, te oí mencionar el libro Morir en Bruselas. Sí. Ok, yo hice un comentario aquí hace unas semanas atrás con relación a ese libro porque es un libro que tiene que ver con la historia reciente de la República Dominicana. Los hechos que relata se desarrollan en los años 69, del 69 al 70 y pico, 71, es un libro interesante porque además de que es una es histórico pero es una novela histórica, una novela negra histórica, o sea, que está escrito en tipo novela. Se relata la muerte de el relata los acontecimientos post-mortem de el moreno Maximiliano Gómez, el papá de Guido Gómez Mazara y de esta señora Pinedo que fue también, murió también en Bruselas. Miriam Pinedo, así que esa es la idea del libro. Ya habíamos hecho un comentario sobre lo que implica de la